quien más falta de moler ustedes si van despacio ustedes pero no sé por qué ya va a ser las cinco de la tarde ya el sol va para las experiencias nosotros no sé por qué vamos a buscar más y al inicio fuimos pero está en medio de la misma pero fíjate que en lo que uno iba a buscar la otra se hubiera quedado y adelantando tenía que ir las dos por eso mismo tiene que coordinar y jajaja átima yo tengo preocupada o como que como que fuera tu primera vez de verdad entonces no son expertas y cuando ha visto un ator de noche que no lleve leche pero si te gusta leche o si te gusta la leche todo excepcional está el camarada ya me estar apoyando a la pátima ya está con la grave y mira ahorita sacándole la gladi que qué información quiere no crea que por gusto está y todo no le digas apoyó se puede ayudar a manejar pollos menos no 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 nunca me dijo que le guste la coca yo le dije soy su madre compañera de coca es cierto vaya a ver ya me acordé que si me dijiste mamá ni nada le quiero por eso pero que usted casi me la deja de verdad yo si le dejo a pey hasta aquí no si le dejo lo que pasa es que tenía una gran sed de jugo no quiere que me ponga nada miren es cierto que se le echaba agua a la pátima a mi me cae y la verdad es el pan más pero mira le podés echar agua le podés echar coca le podés echar fanta uva fresca lo que vos querás no 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 y seguirá siendo chuca hasta te lo saboreas no 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 mira mona como está distraída mira mona besando a la fátima mira como está viendo para allá besando a la fátima desgraciado por eso como yo no le di el beso bien no 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 mira mira dice que tiene valor de besarla no no si o no 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 según el celo va a sentir y va a empezar a no si claro mire es que la mona le de celo conmigo una tiene celo conmigo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no se le ha hecho alcohol en la boca ajá no es que me acuerda todo un bichito te va a ganar la monja solo falta que este bichito te gane también a la Fátima si, vamos a ver mire, mire oh diablo la última opción a la clase no se la gana todo porque es mi tío o sea que conformarte con la clase lo único que te toca bueno, así va a la Fátima pobre te digo a cabaja yo no le he dicho nada y no tenemos que esperar ah, cierto, vámonos pues como sexto paso nos vamos de nuevo para la casa ah hace algo diablo en otras palabras no, yo ni si yo le he ayudado palabras que yo quien la traía creo que es el de la Deysi o no no ah, subilo a que guacalde, quien es su hijo, subilo subilo, le va a caer tierra es cierto, le va a caer polvo y tierra ay, por ir comiendo que prefería comer 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 a chuchería o que te salve el atol ahí si no ahí si no te importa vámonos ya ni nada qué oso sirena allá hasta la barra de dañido allá allá vende un montón de una cara sucia de ahí para qué eso allá después llegas después llegas que dónde va picha a ver va este de aquí con un acompañante mío oíste no, 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 no es que el diablo el diablo ya se va como pareja no, porque usted ya me cambió por chucher llevan la lámpara para que vean más claro me la tuviera ¿dónde van? voy a ir a escalar arriba 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 en el poste no, no, no en la casa para que vean más claro cuando lo vamos a los lados ¿a dónde va a ir? en el medio pero la lámpara ah, de esa chiquita oh, ah oh, ok oh 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 Juan Camaneo para que vean que lo quiero cuisi dame come dale tómalo tómalo no sé fíjate así es destino y destino ser feliz porque de ahí nada solo maricona todo lo bueno lo bueno, mira a Franklin mira bien yo creo que bueno, te he dicho yo estaba pues sí, pero a Franklin sale marica con pisto y vos qué? sin pisto solo marica ponme dale la casa es que no es que en TikTok sí le ha salido bastante es que sí le están ensalados don Johnny en TikTok sí le ha salido bastante eso sí, póngale supermáfico ahí me he encontrado mi club de fans es que me voy a meter más a fondo eso sí sí ay, no me voy a preparar la toda es bueno más que ninguna buenos trozos en vez de dejarla comiendo polvo a ella deja que pasen pero aquí va la mera de la deis pero a la ayer me notó que es que es cierto la 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 fátima pues está el caso perdido y esta cosa que hay que venir a volar no estaba chula y con coco la quisimos quitar 3 mil dólares en arreglar y el chile que nunca me llega me llega me caía bien y ahora por eso no te decía frente luna pero me va a tocar no porque la luna es pequeña seguramente lo que pasa es que frente luna llena deja frente luna llena porque parece que me quería borrarla me quería borrar las palabras la luna super abuelo abuelita mira la colonia desde aquí como sexto paso nos bajamos del camión ya está haciendo amarillo mucho tiempo te ha tratado y ya está el bicho temor te va a quedar amargo es para usted bien la culpa y yo porque si estos los que no se ponen las pilas para actuar al diablo dígale y aquí va bien esto esta picha mía que le han estado ayudando fíjate mira es que le han estado ayudando ya vamos a ya vamos a preguntarnos y ya va a estar el actor de ellos pues ahí yo sé que puede decir la verdad ya lo que le viene a futuro no, si ojo realmente el pop no, porque no te va a decir porque no se mete en problemas no se va a decir la mexicana ahí está la ah es cierto espérenme la mexicana puede decir la verdad si la mexicana allá no llegaron a informar que ustedes lo que habían quedado aquí le habían estado ayudando a la besi con la norma no, mentira mexicana déjeme decirle ahorita que el río acabo de venir aunque no lo creas mira está mojada vaya vamos a ver así nos anduvieron diciendo allá había un actor de lote había un actor de lote mexicana donde están no, es que no podemos comer hasta que estén ya todo mira a ver esto hacer hacer la versión de ella y la versión de la otra que están haciendo el actor de lote que sería la fátima a ver cualquiera mejor comiéndolo pero faltaría el de ella donde los gafan o los mismos utilizarían no lo lo vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer cortar este pelar y raspar lo vamos a hacer ahorita ahorita porque tomo ya por ejemplo queda moviendo aquí la norma y ya queda libre y así nada hombre dale no fuera bueno que los hombres también hagamos pero quítate eso hija todo sucio me no da vergüenza andar toda mal cuidadas una cocinera no se ensucia tanto es cierto la verdad para andar ahí las cosas que ocupas paso uno paso dos ay se me está quemando los pies paso tres paso cuatro a ropa molino del cinco creo que lo más sexy posible besi paso uno cortarlo paso dos pelarlo paso tres lo estamos haciendo sexy porque este es de mujeres nada más paso cinco molerlo y este paso seis moviéndolo entonces paso seis sería entonces paso seis espere 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 paso uno paso uno hay cortarlo hay cortarlo paso dos despomarlo paso tres raparlo paso tres raparlo cuatro ir a molerlo cinco molerlo cinco molerlo no falta y falta colarlo y toda la cosa hijo hijo que lo otro con nosotros vamos a hacer este solo es adelantando nos va entonces colarlo después le falta echar el azúcar echarle la leche la leche sería lo mismo los ingredientes azúcar leche y ahí hay ponerle a echarle una hojita de canela y porque ella tiene la canela entonces si todo 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 si hija es un short